Música Que tal amigos toques sazoneros Me han estado pidiendo a través de las redes sociales Una salsa taquera que tiene un colorcito naranja Pues no es nada fuera del otro mundo Es muy sencilla de hacer y es picantemente rica ¿Quieren saber cómo se hace? Soy su amigo Juspalte y esto es Toki Sazón ¡Comenzamos! Empezaremos colocando un poco de aceite en una sartén a fuego medio Y colocamos media cebolla en trozos y los dos jitomates Estos ingredientes los vamos a suavizar por aproximadamente 5 minutos Enseguida agregamos 3 dientes de ajo y cocinamos por 2 minutos más Por último agregamos los chiles de árbol y cocinamos un minuto más Ya que si cocinamos más tiempo estos se pueden amargar Ya que no estamos agregando ningún líquido Solo queremos que suelten su esencia y su aroma para potencializar los sabores Pasado ese tiempo agregamos todo a nuestro vaso de licuadora Sazonamos con sal y pimienta al gusto Y empezamos a licuar sin nada de líquido Ya que los jitomates cuentan con su propio jugo Y eso ayudará a empezar a procesar los ingredientes Y mientras se licúan Ahí mismo agregamos aceite en punto de hilo Esto le dará el color naranja a nuestra salsa Y la dejará espesa Es prácticamente el mismo truco que les compartí aquí en el canal El cual usan los taqueros al hacer la salsa espesa de aguacate Que de aguacate tiene lo que yo de astronauta Nada Terminando de agregar el aceite necesario Dejando el espesor deseado Tenemos lista nuestra salsa Yo lo estoy disfrutando En un taco de pulpo Pero queda con todo, créanme Tacos, tostados, lo que ustedes deseen Quisiera hacer un corte porque Me quede pica y me lo quiero acabar Si este video te gustó No olvides compartir el video Suscribirte al canal de Toki Sazon Para más recetas como estas Cualquier duda, sugerencia o comentario En las redes sociales me encuentran No lo olviden No olvides suscribirte al canal de Toki Sazon